En un rincón del alma donde las ansias duermen Hay donde el cariño y la fe no tienen fin Corre para mi madre contigo si recuerdas Contores de otro mundo un básico jardín En el cantan su nombre los pátalos en vuelo Y en noches cuando el cielo se torna más azul Mi madrecita con su voz y un leí me llama Y en su jardín hay un misterio de campanas Los niños de sus manos se abarazan a mis besos En un rincón del alma donde las ansias duermen Con luces de otra vida yo vivo con mi madre en un mundo superior Sus ojos son estrellas de luna sus mesillas Jardín donde a su reino penetra todo el río En el cantan su nombre los pátalos en vuelo Y en noches cuando el cielo se torna más azul Mi madrecita con su voz y un leí me llama Y en su jardín hay un misterio de campanas Los niños de sus manos se abarazan a mis besos Me enviaguen su consejo la rosa del perdón Y hacia el jardín de mi madre se riega en la paz Con las aguas de mi corazón Con las aguas de mi corazón Con las aguas de mi corazón